La energía eléctrica por ley tiene variaciones dos veces al año. Esta es la segunda variación del año y ya no hay más. Este proceso de tarificación correspondiente al segundo semestre del 2019 arrojó una variación promedio del 14.9% para nuestra región. Una situación complicada para muchos vecinos y vecinas, puesto que se trata de una de las alzas más altas a nivel país. Hoy nos enteramos del alza de la luz que va a tener nuestra región y por lo tanto la cuenta de nuestras familias. Y por supuesto que esto es un abuso y es insostenible. Somos la región que más energía inyecta a todo el sistema. Y es por eso que acá hay que decir dos cuestiones. Uno, respecto de las consecuencias que estamos viviendo, ¿de dónde provienen? Provienen de las malas decisiones que se tomaron hace un par de años atrás en la administración anterior y aunque parezca, lamentablemente una excusa no lo es. Hay que saber de dónde viene. A través de los contratos, de las bases de licitaciones, de fijarnos en torno al dólar y fijarnos en torno al gas. En definitiva, lamentablemente estamos sufriendo esta alza por esas malas decisiones. Una situación que proviene del año 2014, cuando se veían los resultados en torno a los contratos de generación donde costaron un valor excesivo y donde a medida que ocurría este tipo de situaciones, la composición de los contratos de las distribuidoras se realizaron antes de la interconexión. Es por esta razón que la diputada señala que este problema proviene de gobiernos anteriores y son ellos los que lo tienen que solucionar. Pero estamos gobernando y estoy clara de eso. Por eso a primera hora me comuniqué con el ministro de Energía y con el propio presidente para pedirle que se pueda tomar alguna medida de estabilización respecto de nuestra región y por qué no decirlo, respecto del alza también de todas las cuentas en Chile. Es importante que se vayan reajustando, pero lo que no puede ocurrir es que esta alza responda a malas decisiones tomadas anteriormente y hoy día no podamos activar una decisión por parte nuestra. Todos sabemos que en este caso lamentablemente la decisión está tomada, pero en el próximo reajuste, que es en un par de meses más, no queremos que siga aumentando, así que prontamente les vamos a comunicar cuál es esa decisión que el gobierno está tomando y me extraña además el emplazamiento que hacen los dos senadores de nuestra región porque ellos estuvieron con su gobierno de turno el periodo pasado y es que fue en ese momento donde se tomaron las decisiones y en ese minuto guardaron silencio como ocurrido en varias oportunidades más. Según datos entregados por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de Lusac, la zona norte sería la que se verá mayormente afectada con porcentajes de variación de un 14.91 en Arica, 15.04 en Iquique y 16.42 en Antofagasta, igual que 16.10 en Calama.